¡Qué fuertísima, Juárez! ¡Ven arriba, eh! Aquí sí vamos a brincar, en serio. Desde aquí se van a parar. Todos vamos a pasarla chido. ¡Ven a tres, cuatro, uno! ¡Cómo dicen! ¡Cómo! No sé cómo casal, me , me levanto, una mente plenca. Llegué, suena, suena phenomenon y susurra. No soy genial fue menebrizo, por eso casi nunca a mí me rizo. Luna y Zéguen quiere estar mвалquicio. pena, pinta, perdón, me pido y toma un elixo. Coma, hay nama, soy creador. Quiero más, me tomas nada más. Comaditas, me cuentas, me mudas. Otipinas niñas claras, detrás, de verdad me, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!